Con toda seguridad que sí, estamos completamente seguros y por eso Patricia Caro da un paso a un lado para que pueda participar la compañera como viceprefecta Yadira Flores y Patricia Caro estará en primera fila apoyando, haciendo un proceso revolucionario para que las próximas elecciones que se nos avecinan sea una fiesta democrática. Por lo tanto seguiré siendo militar.